Escucha, es un cacerolazo, un aplauso a la Seguridad Social de Madrid. Realmente que le ha negado al gobierno, le ha negado recursos para hacerlo y los propios médicos y enfermeros se están enfrentando al coronavirus y corren el riesgo de infectarse. Eso merece más que un aplauso, la admiración y el respeto y el reconocimiento a todas esas vocaciones que buscan salvar vidas. Esto se lo dice sinceramente Carlos Alberto Agostas Suárez. Y realmente las personas tienen que salvar vidas. Tenemos que salvar vidas ayudando, tenemos que salvar vidas teniendo compasión de los demás, tenemos que salvar vidas perdonando, tenemos que salvar vidas predicando como el buen ejemplo de Jesucristo. Y así se salvan las vidas. Las vidas no se salvan condenando, ni faltando el respeto a la vocación y no cumpliendo. Sinceramente se lo dice Carlos Alberto Agostas Suárez. Gracias por su atención como siempre. Esto lo hacen todos los días de 8 a 9 de la noche en atención a la seguridad social de España y también para que se sepa también que el pueblo no acepta la política socialista porque gracias a la política socialista, digo desgraciadamente a la política socialista ocurre lo que ocurre porque el coronavirus empezó en enero y bueno, fíjense, en marzo todavía los hospitales no están equipados con lo que tienen que estar equipados. Bueno, si ustedes quieren buscar algo, si ustedes quieren buscarlo por Carlos Alberto Agostas Suárez en todas las redes sociales poniendo mi nombre por separado. Agregando Agregando Emigración Agregando Seguridad social Agregando contra el terrorismo Un proyecto moral por la paz de Medio Oriente Biografía imparable Y maracaiboes.org Tendrán la biografía de 50 años en defensa de los derechos humanos de varios idiomas. Gracias por su atención.